Está siguiendo este procedimiento penal, seguido en su contra, que me permito aportar, continúa, no es que se haya detenido el procedimiento, pero lo va a seguir en su domicilio. Y pues bien, nos deja entrever la Fiscalía que poco han importado los derechos de los trabajadores. Hay que recordar que es un detrimento por poco más de 9 millones de pesos, por lo que está imputado, por lo que sigue este procedimiento penal en contra de Villalobos Adán. Y que bueno, aún desde la dirección jurídica de ZAPAC se han promovido los recursos legales para que sea reparado el daño. Continuamos en esa lucha jurídica. Desde luego, la dirección jurídica de este organismo operador va a impugnar este acuerdo. Y así también como lo ha hecho saber la directora, se van a pedir las explicaciones, no sólo para el ZAPAC, para los trabajadores, sino para la sociedad en general, debido a que la Fiscalía es precisamente eso, un representante de la sociedad, y en tal tenor debe salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. Existen antecedentes, antecedentes conocidos de conductas tendientes precisamente a sustraerse de la acción de la justicia. Y ahí la inconformidad de parte de ZAPAC con el actuar de la Fiscalía, debido a que esto no se hizo valer, como bien se le dio oportunidad al fiscal ante el juez de la causa. Gracias.